Vamos a hacer ahora un juego que hacemos siempre de buscarle virtudes al adversario y defectos a los amigos. Cuénteme cuál para ustedes es una virtud de Cristina Fernández de Kirchner. Es un cuadro político y es muy inteligente, tan inteligente que se pasa de rosca y se pone perversa. Una virtud de Alberto Fernández. ¡Piu! Eso es difícil. Una. Haber logrado que lo designen de presidente, que Cristina lo ponga de presidente. Ingenioso. Qué raro, qué habrá hecho. Debe haber contratado a unas cuantas brujas. Una virtud de Javier Milei. El peinado ese que tiene. No, políticamente hablando. El peinado. No puedo darte referencias lógicas de un loco. Bueno, vamos a buscar ahora defectos de los socios y amigos. ¿Cuál es el defecto central de Mauricio Macri? Creer que sigue siendo el único líder del PRO. ¿Cuál es el defecto central de Horacio Roríez Larreta? Haber demorado tanto en romper el cordón umbilical de Mauricio. ¿Cuál es el defecto central de Patricia Bullrich? No romper el cordón umbilical que lo liga Mauricio.